Jesús Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo el nombre Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos En la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre Mi amado Dios el más bello entre millares 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 Mi preferido mi predilecto mi preferido mi predilecto Jesús, Jesús Mi preferido, mi predilecto Mi preferido, mi predilecto Jesús Amén Amén Amén